¿Cuándo hacían? Ya se hablan ahí manito, perdón, no lo decían. No, entre pichones y golondrinas y... No, aquí pichones, golondrinas y murciélagos. Ah, también murciélagos. Sí. Abren los ayer. Pues aquí, aquí sería el espacio para utilizar. No, y tenemos otro. A ver. Mire, él es el administrador de la mañana, administrador de la tarde, y yo soy de director. En todos los campos. En todos los campos. Sí, muy bien. Poquita chamba. Pues no salimos ni de vacaciones siquiera. Aquí andamos. Desde que empezó la pandemia no abrojamos, ni ellos. Sí, viniendo aquí a... Pues aquí a dar limpieza y todo, estar al pendiente. Sí, al mantenimiento. Y no dejar de caer aquí las instalaciones. Pasamos. Con mucho gusto. Pasen. ¿Qué tal amigos de Archivo Digital? Estamos completamente en vivo desde las instalaciones del Polideportivo Municipal de Villa de Álvarez, en donde en este momento el presidente municipal, Felipe Cruz Calvario, acompañado de autoridades universitarias de la Máxima Casa de Estudios, le entregan este espacio como albergue temporal, si es necesario, por lo que ya para el huracán, ahora sí categoría 1, Genovive. Sí. Que si se licitara para eso, podemos licitarla. Pues esperemos que no se necesite, ¿eh? No, por eso. Este, hay que tener previsto de llegar a necesitarse y creo que pues las instalaciones están muy dignas, cuentan, están espaciosas, cuentan con baños y con ello, pues este, poder refugiar a personas que tenga, se tengan la necesidad. Claro. Ahora nos obliga un poquito más el protocolo que debemos de ver por la cuestión del COVID, que si hubo personas que ya tuvieron COVID o hay amenaza de ello, pues los vamos a llevar a un edificio o a otro edificio. Así es de que, pues las instalaciones a veces parece que son muchas, pero por esa condición en que debe haber distanciamiento, se vuelven reducidas. Sí, pues muchas gracias al rector, a todos los de la universidad, a usted como director de deportes de todo, de toda universidad y campus, pues muchas gracias aquí a los directores de aquí de este campus. Yo creo que cuando firmaron en el convenio usted y el señor rector, pues aquí estamos para servirle. Muchas gracias. A todos les mando un saludo. Sí, muchas gracias. Hay regaderas de hombres y regaderas de hombres. Sí, muchas gracias. Gracias. Y de la universidad, a la universidad de los municipios que se han sido de los servicios, se van a estar en vivo desde las instalaciones del Polideportivo de la Universidad de Colima en Villa de Álvarez, en donde en este momento le entregan las autoridades universitarias al presidente municipal Felipe Cruz Calvario como albergue temporal, si es necesario, por el huracán Genovive. dentro de esta área de este espacio y allá hay otros baños hay cuatro baños dos de mujeres y dos de mujeres si esos también se usan pero cuando están ustedes hay un asque bonito para que no vengan hasta acá tenemos dos vestidores también grandes que están en la parte de allá al fondo no sé si gustan ver también la parte de allá pues yo creo que no mira con este espacio y sanitarios es lo más importante allá es donde tenemos la regadera y que si esto se extendiera pues si se ocuparía en la regadera si gustan ver el cine vamos le abre por favor es por acá vamos por acá pues amigos de Archivo Digital estamos completamente en vivo en este momento el presidente municipal acompañado de su esposa la presidenta del DIF municipal Pati Ceballos recorren estas instalaciones del Polideportivo Universitario en Villa de Álvarez debido a que la autoridad universitaria se la acaba de entregar para que sea utilizado como albergue temporal en caso de ser necesario en el paso de lo que vendría siendo el huracán ya categoría número 1 Genovive como ya lo mencionaba el presidente municipal como parte de protocolos por la pandemia del COVID se ocupan espacios amplios para poder tener dentro de estas instalaciones de igual manera esparcimiento para evitar ahora sí que el estar juntos y se pueda mantener los protocolos en este tipo de espacios si es necesario por el paso del huracán que se encuentran aquí en las instalaciones nada más en este espacio y hay otro espacio similar que está de aquel lado ya sé que es una instalación que se ocupara que ustedes dijeran pues aquí vamos a ver ¿cuánto se ve? muy bien ok es bueno gracias pues seguimos amigos de Archivo Digital recorriendo las instalaciones del polideportivo en donde en este momento la autoridad universitaria junto con la autoridad municipal evalúan las instalaciones como lo que vendría siendo un albergue temporal en caso de ser necesario a ver si no nos sorprende nos comentaba ahorita el compañero Migue que supuestamente mañana a la una está pronosticado a la una de la tarde y es cuando ya está pegando muy muy fuerte pero pues de repente se empiezan a sentir a veces muy temprano entonces pues vamos a a prepararnos y pues esperemos que aquí no hay problema Laura que te gusta venir el guardia abre ya tiene instrucciones muy bien ya tiene mi teléfono si y cualquier cosa con él y si no muchas gracias también se comunicó el maestro ¿cómo? ajá ajá pues también para ponerse a la hora si ya me llamó todo ya quedé me informa le llevo un rato más que ya vinieron y sí para que es el director del campus Villa de Alvaro y pues también se ponía sus órdenes para cualquier cosa que se ocupe pues ya también estaría pendiente pues muchas gracias a ustedes al rector y por la buena exposición vámonos muchas gracias 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 pues amigos de Archivo Digital ya el presidente municipal acompañado del personal del DIF municipal recorrieron estas instalaciones del Polideportivo Universitario en Villa de Álvarez ¿por qué? porque como protocolo se les pide tener espacios amplios espacios abiertos para poder ser utilizados como albergues temporales si son necesarios en este momento que está ahora sí que un huracán cerca de las costas de Colima vamos ahora sí que a tratar de platicar con el presidente municipal Felipe Cruz Calvario presidente buenas tardes estamos completamente en vivo para los amigos de Archivo Digital Colima ya ahora sí que la máxima casa de estudio la Universidad de Colima ya puso su granito de arena pero protección civil protección civil municipal esos que hemos visto cortando árboles y ahora sí que trabajando duro ¿cómo está? bien están preparados se han estado muy al pendiente dándole seguimiento a la trayectoria que trae esta tormenta Genoveva y que se menciona pues que se puede convertir en huracán en una evolución muy fuerte hasta llegar al cuarto o quinto o quinto grado entonces creo que las proyecciones que se tienen no son nada deseables pero hay que prepararnos con albergues hay que estar pues haciendo ahorita todo el reconocimiento que se debe tener para estos espacios y este se están habilitando de momento dos espacios uno que es el auditorio de los presidentes de casa de la cultura y se está habilitando aquí las instalaciones de la Universidad de Colima lo que es este este espacio deportivo que pues nos nos ofrece estas instalaciones el rector de la universidad a quien le doy las gracias y que ahora podamos disponer ojalá y no se ocupe pero estamos ahorita haciendo pues las consideraciones pertinentes para no nos agarren pues con desprevenidos sin prevención alguna Presidente un doble reto la pandemia y como usted ya lo menciona el huacán el DIP municipal que está de igual manera listo para poder hacer frente al reto del COVID que ahora sí que ya ya tiene tiempo y este nuevo reto el DIP municipal pues son los primeros que entran a dar el apoyo junto con protección civil seguridad pública tránsito vialidad que son los primeros en estar al pendiente del tratamiento a las personas el traslado y todo lo que se tenga que hacer además de las de otras áreas del ayuntamiento donde servicios públicos con los trabajadores que se tienen también se dispone a veces no se puede ir a recoger la basura sin embargo se dispone para que hagan otras actividades así también mantenimiento y conservación que dispone alrededor de 80 personas también están a la disposición de poder auxiliar y ayudar en alguna circunstancia y muchos de los trabajadores del ayuntamiento que se han ofrecido en necesidad de venir y apoyar así es de que estamos preparados y haciendo lo que se debe de hacer en una prevención para lograr apoyar a familias si es que se necesitaría gobierno del estado finalmente está también ahora sí en buena comunicación con el ayuntamiento si tenemos muy buena comunicación con el secretario general de gobierno con el propio gobernador y así también pues con muchos de los secretarios del gobierno estatal muchísimas gracias presidente muchas gracias pues amigos de archivo digital ya escuchó al presidente municipal de Villa de Álvarez no solamente es este lugar el polieportivo de igual manera la casa de la cultura en el municipio de Villa de Álvarez continuamos amigos de archivo digital con esta cobertura informativa desde Villa de Álvarez de Villa de Álvarez de Villa de Álvarez